Sí, maldita soledad, quererte es lo que hago más Poblas de mi corazón y estoy mal, no te puedo dejar de pensar Me da miedo tu risa y tu voz cuando dices adiós y me puedes acertar Porque quiero tenerte para mí, has dejado un espacio dentro de mí Y yo no, no puedo estar sin tú y te vas Quiero que estés junto a mí, yo quiero estar en su lugar Porque quiero tenerte para mí, has dejado un espacio dentro de mí Y yo no, no puedo estar sin tú y te vas Quiero que estés junto a mí, yo quiero estar en su lugar Tienes que entender Que no fue mi intención Ay, no